Bajo mi punto de vista, cuando el Partido Popular lo planteó, en este caso ya saben ustedes que las declaraciones institucionales por norma tienen que estar apoyadas por todos los grupos políticos, sino no puede ser una declaración institucional. El grupo de ganar fue en la brada, lo que le pidió al Partido Popular es que entonces retirase una de las mociones. Como alcalde y el grupo nuestro dijimos que no teníamos ningún inconveniente, ningún problema de que fuera una declaración institucional, pero bueno, al haber un grupo que no apoyaba esa declaración institucional, pues no ha sido posible. Hoy lo que hacemos a las 12 de la mañana es secundar, en este caso, el llamamiento que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación de Municipios de Madrid, para que en todos los ayuntamientos hagamos un paro simbólico, en recuerdo a Miguel Ángel Blanco, y por extensión, lógicamente, a todas las víctimas del terrorismo. A partir de ahí, yo creo que tampoco se debería haber entrado por parte del resto de los grupos en esa guerrita que han tenido de comunicados, pero bueno, yo creo que en el tema del terrorismo, y recuerdo a las víctimas, tenemos que estar todos juntos en este caso, y por lo tanto, bueno, pues hoy vamos a hacer esta concentración, y creo que de esta forma, pues habrá una respuesta por parte, lógicamente, y una presencia de todos los miembros, o la mayoría de los miembros de la corporación.